¿Qué tal mi familia de cocinólogos y de cocinólogas? Oye, quizá vives en un apartamento pequeño, compartes el salón con la cocina y a mayores, imagínate, todavía es abuardillado. Quiero darte tres consejos para sacar adelante el diseño de tu cocina. El primero, utiliza un electrodoméstico como este combinado. Esta pieza de Whirlpool combina la función horno y microondas en una sola máquina. Y algo que me parece curioso de enseñar es la bandeja que se utiliza para el microondas, esta bandeja de cristal. Todo este espacio se puede utilizar para calentar un recipiente y es que ya no hace falta que giren los platos, sino que las ondas, en vez de salir del lateral, orbitan por la parte inferior y consiguen calentar todo este espacio. Primer consejo. Segundo consejo, agrupa la zona de aguas. Lavadora de integrar para que no se vea, fregadero en el centro y lavavajillas de 45 centímetros. Como es una pieza guardillada, elegimos la bandeja a la derecha para poder esjuagar y colocar cómodamente. Y es probable o quizá es fácil que tengas dentro de este espacio de salón cocina una máquina de aire acondicionado, un calentador o una caldera. Como en este caso, mi consejo es ocúltala y aprovecha ese espacio para crear, como estás viendo aquí, un pequeño escobero. Espero que este vídeo te haya servido. Yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!